Hola amigos de Uvideos, para tener unas uñas saludables hay muchos métodos caseros y Rafa nos compartió sus secretos de la abuelita para que siempre tengamos las uñas en las mejores condiciones. Ojo con esto. Pues sí, este secreto se lo escuché a una de mis clientas que tiene unas uñas espectaculares y se lo quiero compartir con ustedes, ¿por qué no? Pues al brillo de uñas que ustedes tengan en su casa, esto es una recetica casera, le van a agregar yodo blanco y el ajo machucado, triturado en un morterito, lo van a mezclar bien y esto se lo van a aplicar en sus uñas. Este le va a permitir que la pintura de sus uñas le dure más, ¿ok? Y el crecimiento sea mucho más amplio, más grande, es decir, que sus uñas sean, se vean espectacularmente bellas. Acuérdense, ajo y yodo blanco mezclados en el brillo que ustedes tienen en su casa. Cool, pues háganlo. Excelente idea Rafa, lo trataré para ver si de verdad funciona. Si usted quiere compartir este video con sus amistades, lo puede hacer a través de Twitter o de Facebook o compartir conmigo en arroba andreahediac. Hasta la próxima.